Estamos a pocas horas de que se dé apertura oficial a la Feria Maison Objet aquí en París. La feria más importante de diseño, decoración y hogar. Y aquí está Artesanías del Atlántico. Estamos realmente orgullosos porque nos tocó uno de los mejores lugares de la feria. Esto es un privilegio. Aquí llegarán muchas personas a conocer toda esta riqueza y todo este talento que tenemos de nuestros artesanos. Además tendremos aquí a tres artesanos de tres municipios diferentes, que es lo que hace tan rico las Artesanías del Atlántico. Pero adicionalmente queremos enviarle un mensaje al mundo que Artesanías del Atlántico tiene su sello ambiental. Nosotros respetamos a la naturaleza porque es ella la que nos brinda la materia prima con la que se producen estas obras de arte. Por ejemplo, mi cartera o qué tal esas lámparas que hoy alumbran este hermoso stand. Provienen del plástico. Muchas veces los mecatos, las papitas fritas, cogemos y botamos esas bolsas y cuando llegan a nuestros cuerpos de agua, deterioran nuestro medio ambiente. Pero si las convertimos en estas obras de arte, estamos contribuyendo con la preservación del medio ambiente. Las razones por las cuales estamos en este superpuesto en la feria es porque en exposiciones anteriores tuvimos muchas visitas. Hay gran atractivo por las Artesanías del Atlántico. Lo segundo es por la calidad de nuestros productos. Y lo tercero es por la cantidad de negocios que se ha logrado cerrar cuando participamos en Mesón Objeto. Gracias. Gracias.